¡Ay no! ¡No, no empieces! ¡Ay no sé! Está bien. Pierdo la noción de los minutos, las horas, los dos. Como yo me paso con el sol, siempre como baila el corazón. No quiero perderte, quiero estar contigo. Dime que me quieres. Canta la canción. Si tú me dices que sí, yo te digo que no. Si yo te digo que no. Yo te digo que sí. Igual nada podrá separarme de ti.